Saludos mis amigos de Ají, que contento, que feliz me siento el día de hoy por recibirlos aquí en mi cocina. Hoy vamos a preparar algo, una receta con mucha sazón, bastante sazón, pero siempre con el toque de nosotros, ¿verdad? Económico, fácil de conseguir, pero siempre haciendo énfasis en los sabores. Así que vamos a ver los ingredientes. Bueno, vieron, ¿no? Rápido, fácil de conseguir, ingredientes que tenemos siempre al alcance. Hoy vamos a hacer un estilo de comida Cajun o Cajun. Ellos se, digamos, se caracterizan por una cocina con bastantes especias. Como pueden ver, aquí tengo cayenne pepper, paprika ahumada, comino, ajo en polvo y sal ahumada. Sí, sal ahumada de aquí, de agua dulce. Así la vacancia que le va a dar ese toque ahumado a nuestro pollo frito. Vamos a hacer un arroz que va a estar complementado con carne molida. Sí, la carne molida va a estar mezclada con el arroz. Vamos a ver cómo lo hacemos. Va a ser el acompañamiento perfecto para nuestra comida Cajun. Es una comida muy, muy intensa en sabores. Y además, como un side order o algo para acompañar, vamos a hacer unas tajadas de plátano maduro. Ahí es donde metemos nuestro toquecito, ¿verdad? Pero vamos a iniciar entonces con el arroz porque necesito que esté listo rápidamente. Así que voy a empezar por el arroz. Es que siempre el arroz lo dejo como para lo último, pero hoy vamos a arrancar de primerito. Arroz blanco, grano largo. Usted utilice la marca con la que más se identifique. Lo importante es que tenga la menor cantidad de granos rotos. Entonces, simplemente un poquito de aceite. Tiramos nuestro arroz. Arroz blanco. Saludos, mis amigos de Ají. Qué contento, qué feliz me siento el día de hoy por recibirlos aquí en mi cocina. Hoy vamos a preparar algo, una receta con mucha sazón. Bastante sazón, pero siempre con el toque de nosotros, ¿verdad? Económico, fácil de conseguir, pero siempre haciendo énfasis en los sabores. Así que vamos a ver los ingredientes. Bueno, vieron, ¿no? Rápido, fácil de conseguir, ingredientes que tenemos siempre al alcance. Hoy vamos a hacer un estilo de comida cajun o cajun. Ellos, digamos, se caracterizan por una cocina con bastantes especias. Como pueden ver, aquí tengo cayenne pepper, paprika ahumada, comino, ajo en polvo y sal ahumada. Sí, sal ahumada de aquí, de agua dulce. Así que ya saben, una sal bastante, bastante fragancia que le va a dar ese toque ahumado a nuestro pollo frito. Vamos a hacer un arroz que va a estar complementado con carne molida. Sí, la carne molida va a estar mezclada con el arroz. Vamos a ver cómo lo hacemos. Va a ser el acompañamiento perfecto para nuestra comida cajón. Es una comida muy, muy intensa en sabores. Y además, como un side order o algo para acompañar, vamos a hacer unas tajadas de plátano maduro. Ahí es donde metemos nuestro toquecito, ¿verdad? Pero vamos a iniciar entonces con el arroz, porque necesito que esté listo rápidamente. Así que voy a empezar por el arroz. Es que siempre el arroz lo dejo como para lo último, pero hoy vamos a arrancar de primerito. Arroz blanco, grano largo, usted utilice la marca con la que más se identifique. Lo importante es que tenga la menor cantidad de granos rotos. Entonces, simplemente un poquito de aceite, tiramos nuestro arroz, arroz blanco. Incorporamos nuestro arroz para que se mezcle bien con el aceitito. Bueno, damos un toquecito ahí. Llegamos ahí que se cubra en el aceitito, se sofría un poco. Este sí lo vamos a hacer un poquito sofrito. Mientras, vamos a ir calentando también nuestro sartén para iniciar con nuestra carne. Ya tenemos el aceite también, más adelante vamos a verlo del pollo. La carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sazonarla. Estos son nuestros sazonadores que vamos a usar tanto para la carne como para el pollo. Porque, digo, llega en la misma línea de sabor. El sofrito. El sofrito es importante. Cebolla, apio y ají. Yo estoy usando un ají, además del ají verde, estoy usando ají trompito por el sabor que da. Pero, básicamente, es cebolla, el ají verde, el pimentón, apio y ajo, que no puede faltar, ¿verdad? Entonces, eso se lo vamos a ir poniendo a medida que lo vamos agregando. Vamos a dejar que coja, que empiece el chisporroteo, un poquito frío. Bueno, vamos a agregarle el agua. Oigan, ese es el sonido agradable. Un toquecito de sal. No mucha sal en este caso, porque igual vamos a sazonar la carne. Pero ahí un pelín. Revolvemos. Y tapamos. Ya, dejamos ahí que él se consuma. Acá tenemos un sartén. Voy a calentar esto para pasar este para acá, para poder trabajar más cómodo. Acá vamos a poner aceite. Un aceitito. A calentar. Bien, él empieza a calentar ahí. Entonces, ya yo tengo un poco de picado, pero vamos a agarrar este ají. Bien, y le vamos a dar un par. Entonces, lo primero que voy a hacer ya cuando agarre calor en mi sartén, es poner la carne. Vamos a poner la carne. No los vegetales. Los vegetales van a venir después. ¿Por qué? Yo quiero que mi carne se caramelice. Que el efecto maillard, que la grasa empiece a fundirse y a liberar todo su sabor. Si hacemos esto con mucho líquido, muchos vegetales, la carne va a tender a hervirse. Se va a cocer definitivamente, pero no va a dar ese sabor que queremos lograr. A los sazonadores simplemente los vamos a mezclar en un platico. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, le voy a echar todo en esto, ¿verdad? Me compliqué. Vamos a mezclar todo. Vamos a mezclar todo. Ya en los supermercados usted puede encontrar sazonador cajún ya listo. Le ahorra algo de tiempo. Bueno, si en casa tiene ingredientes y puede hacerlo usted, adelante. Simplemente mezclamos, rompemos cualquier pedazo grueso que tenga. Mezclamos bien y ya tenemos un sazonador. Estilo cajún hecho en casa. Podemos agregarle también orégano. Por aquí tengo orégano. A mí me gusta darle ese toquecito de orégano. No pasa nada. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Fácil. Vamos a agarrar nuestra carne y la vamos a poner directo. Nuestra carne molida ahí, directo, sin escala. Ya se queman. Hacen una cuchara. Ahí vamos. O la famosa de palo. Voy a trasladar ya. Está caliente esta acá. Y voy a apagar esta acá. Tener cuidado de no quemarme. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla que las grasas empiecen a caramelizar. ¿Ve? Importante. Este paso es fundamental. Con paciencia y su cuchara de palo. O la espátula, la que tenga, ¿verdad? Le va dando. Porque queremos que se dore todo muy bien. Ya empezó nuestro arroz. Acá le vamos a bajar la intensidad. Ven cómo vamos abriendo todos los bultitos que tengan ahí rojos o rosados. Él empieza a botar humedad. La carne empieza a botar el agua. Entonces lo que queremos es que esa agua se reduzca toda para que entonces la grasa de la carne entre en acción. Y empieza a fundirse. Miren eso. ¿Ven? Bueno, mientras mi carne se dora y vamos a ir a aplicar los vegetales, ¿qué les parece si vamos a ver a mi amigo Alan Vique? Que nos trae un cóctel que yo creo que marida bien con esta receta de hoy. Adelante, Félix. Hola amigos, gracias por seguirnos una vez más y bienvenidos a Cocteles Alan Vique. Hoy vamos a hacer un cóctel muy conocido por muchos. Es el Mosco Mule o también conocido como Mula de Moscú. Y nuestros ingredientes son vodka, limón, ginger beer y hierba buena. Ok amigos, y para ejecutar este cóctel lo que voy a usar es nuestra tacita de Mosco Mule. Ahí está. Si usted no tiene, no se preocupe. No pasa nada. Simplemente usa una tacita de metal que tenga por ahí o un vaso de miel. Y para continuar con nuestro cóctel, lo que vamos a hacer es agarrar la bolsa de hielo, tirarla muchas veces y golpearla para que el hielo se fracture lo más que pueda. Una vez que tengamos el hielo lo más fracturado posible, vamos a agregarlo entonces a nuestra taza. Y vamos a agregarle tres cuartos de onza o 20 ml de jugo de limón fresco. Ok. Ahora vamos a agregarle onza y media o dos onzas, máximo, no más de ahí. Esta taza es bastante amplia, así que yo le voy a agregar dos onzas, en este caso de un bolso. Ahora el ingrediente clave de esta receta es la ginger beer. Puedo utilizarla de su elección, ok. Así que bueno, lo que sí es importante es que esta ginger beer debe estar bien, bien, bien fría para que no se pierda y el cóctel se mantenga. Ahora vamos a integrar nuestro cóctel para que se mezcle. Bueno, ya estamos de vuelta. Miren, rapidito el arroz. Como les comenté, puede ser arroz que hayan hecho el día anterior, un arroz blanquito que les quedó también, utilícenlo. Pues yo no tenía ali hecho, así que lo tuve que hacer de cero, ¿verdad? Lo pueden hacer, estirar en una bandeja para que se refresque, lo guardan en la nevera si lo van a hacer un día al otro. Ven, ya tenemos acá esto. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos nuestro arroz y lo tiramos acá. Así. Vamos a apagar esto aquí. Incorporamos con nuestra carne sazonada estilo cajún y los vegetales. ¿Ven? Como pueden ver, es algo bastante sencillo. Vamos a ponerle un poquito de culantro picadito, que ya sería nuestro toque. Póngale culantro, cilantro, lo que usted quiera. Ese personal, ¿ah? Ya no es estilo cajún, ahora es estilo cajún con panamá. No, mentira. Simplemente tratando de buscarle que ustedes se atrevan a utilizar otras cosas de cocción. Creo que ese nivel arroz-carne está muy bien. Si hay más carne, echa más arroz. Ese arroz lo que voy a hacer es que lo voy a guardar para otras preparaciones. Pero con este, esto está muy bien. ¿Ven? Me parece bonita la combinación de colores. ¿Ven? Miren eso. Ya esto de por sí está más que bien. Así que vamos a dejar esto listo acá. Este arroz lo voy a sacar en algo para que se me vaya enfriando para almacenarlo más luego. A ver, acá tengo una bandejita. ¿Ven? Tengo una bandejita. Y lo único que vamos a hacer es pasarlo, quitarle esta brujita. Pasarlo para que ya pare de cocer y no se me siga hidratando. ¿Ven? Perfecto. Vamos a ver qué inventamos con este arroz que nos queda. A lo mejor un wrap o no sé. Vamos a ver qué hacemos. O una ensalada con arroz frío. Tantas cosas podemos hacer con los arroces que nos quedan. Podemos hacer arroz así. Croquetas de arroz con queso parmesano. Lo apanamos. Uf. Voy a ponerlo por acá. Entonces, ya tenemos nuestro pollo marinado. Digamos que usted lo marina dos días antes, un día antes. Desde la mañana lo usa en la tarde. Lo importante acá es, tiene que tomar decisiones. Lo puede pasar por harina solamente como toque. Si lo quiere más empanizado, pues lo puede pasar por harina, huevo y harina. O lo puede pasar por harina, huevo y pan rallado. Eso depende de los ojuelas de conflade. O puede adquirir estos empanizadores que venden en todos los supermercados. Es una decisión suya, muy personal. Antes de freír el pollo, voy a freír las tajadas. Para que el aceite no se me ponga turbio con la harina. Así que vamos a hacer nuestras tajaditas como usted las hace en casa. Un buen plátano maduro. Simplemente lo vamos a... Plátano madurado a la perfección. Creo que si hubiera querido hacer, yo no me sale tan bien la maduración de este plátano. Yo sé que muchos hacen tajadas. A mí, en lo personal, creo que lo podemos dividir en mitades. Si queremos hacer una tajada grande, pueden hacer dos tajadas dependiendo del plátano. Si no les molesta la forma, que digamos no es una tajada ortodoxa que hacía mi abuelita. Pero bueno, ahí está, una tajada. También pueden agarrar y hacen las tajadas al grueso que a ustedes les parezca. También pueden hacerlo de esa forma y no pasa nada. Ya tenemos el aceitito. Vamos a ir friendo estas tajaditas. Bien maduras. Mucha azúcar. Esto para acompañar el arroz. Créanme que ya aquí, ya está la comida, ya está el almuerzo listo. Solo con esto y esto. Pero lo vamos a completar con un pollito frito. Ya quiero comer esto. Ya quiero comer esto. Aquí tenemos otro platanito. Vamos a abrirlo. Súper fácil, rápido. Ya vemos cómo se están friendo de bien nuestras tajadas. Y bueno, para no dejar, vamos a hacer nuestras tajadas. Ya que insisten tanto, vamos a hacer tajadas. Es que lo que pasa es que el chef no hace tajadas porque él no sabe. Tajadas. Tajaditas. Vamos a usar para sacarlas. Acá tengo. Las tajadas. Y voy a ponerlas en papel absorbente. Si quiere eliminarle un poquito de la grasa. No hay problema. Un buen papel, una buena calidad de papel absorbente. Para que no quede papel pegado en sus tajadas. Hay unos papeles que qué lío. Después quítaselo a las tajadas. Aquí le vamos a dar vueltecitas. Como están maduras, con cuidado. Para no dividirlas o fragmentarlas. Qué rico. El aroma de las tajaditas maduras. Huele así como almíbar. Yo sé, yo sé. Ah, muy maduras. Agarran mucho aceite. Pero también agarran mucho dulzor. Creo que valen las libras de más. Los kilitos de más. Las calorías de más. No lo da todos los días. Eso sí. Ahí es donde viene. Déjala para los domingos. Pero esto está. También. Se me fue, ¿sabe? Podríamos haberlo hervido en agua. Con un toquecito de mantequilla y sal. También quedan muy bien los palátanos. De esa forma. Ya quiero entrarle al arroz. Recuerden que es una comidita bastante spicy. Llegando a picante. Si no maneja muy bien lo del picante. Bueno. Reemplace la pimienta cayena. No la utilice. Y eso es todo. Utilice solo la práctica ahumada. El comino. Puede usar sal de apio también. Usted vaya buscando la sazón en la que usted se sienta cómodo. Vamos a sacar. Eso sí, con mucho cuidado. Porque como el plátano está maduro, se pueden romper. Traten de no escurrirlas así. Porque pueden romperla. Así que. Ahí si se rompe no pasa nada. Igual la vamos a morder. ¿Ve? Ahora vamos a freír. Pero antes vamos a pasar por un poquito de harina. Pero como siempre les digo. Aquí todo tiene que llevar sazón. Porque si no vamos a desazonar lo que ya hemos sazonado. Entonces siempre vamos a mezclar nuestra harina con el restante de nuestro sazonador. Que hicimos aquí, cajón. Entonces vamos a agarrar nuestro pollo. Y simplemente vamos a cubrirlo con una delgada capa de harina. Eso es todo lo que vamos a hacer. El exceso. Afuera. Ya eso es todo. Y ahora aceite. Hacemos lo propio acá. No vamos a desperdiciar nada de sazón. Y sazónamos bien por todos lados. Quitamos el exceso. Vamos a darle un permiso acá. Vamos a ver. Y vamos a ponerla de este lado. Aquí, que es para ir. Vamos a ir limpiando por acá. Ahí está. Recuerden siempre, 160 temperatura interna del pollo. Para que esté bien cocido. Lo que yo hago también, y ustedes les recomiendo, es que pueden retirar el pollo del aceite. Lo dejan reposar un poquito. Y después, cuando lo van a servir, ya lo vuelven y lo fríen para asegurarse de que se coció y no está, no se nos va a quemar el apanado. Dejarlo ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre, aunque no lo crean, el aceite, 350, incluso hasta 325 Fahrenheit. Porque muy caliente, lo que va a hacer es que la parte externa se va a quemar muy rápido. Y la parte interna va a quedar cruda. ¿Ven? Entonces, es importante ver eso. Como siempre les recomiendo, un buen termómetro no está de más para poder medir las temperaturas internas de nuestras carnes. Para asegurarnos de no contaminarnos y estar enfermo del estómago. Así que, paciencia. Esto, unos 15, 20 minutos que usted... Por eso, le digo, la temperatura no tan alta. No se va a sobrecargar de aceite, créame. Esa no es nuestra preocupación. Ahorita es que se cocine bien. ¿Ven? Entonces, hay termómetros para aceite también que usted puede medir su temperatura. O las freidoras eléctricas para casa que también tienen un termostato que impiden salirse del rango de temperatura. Vamos a ver el primero que cocimos. Mira. ¡Uy! ¡Qué bonito! A darle vuelta a esto. Esto ya no me voy a dar una vuelta. Aquí estamos buscando es sabor. Que cuando usted muerda esa presa de pollo, no esté seca, pero tampoco esté cruda. Pues sabe que tenga mucho, mucho sabor. Ya nosotros, entonces, ven como tenemos ya nuestro arrocito. Vamos a ir buscando una fuente. Arroz con mucho, pero mucho sabor. Lo va a invitar a comer y a disfrutar de un plato de comida cajón. Vegetales, carne. Ahí tenemos ya la mitad del plato. Entonces, es cuestión de hirviendo. Vamos a darle vuelta a nuestro primer. Miren eso, qué delicia. Ese está ahora friendo, pero está cocinándose también. Por eso es importante de no tener el aceite tan caliente. Tan caliente para que él vaya haciéndose en su punto, como debe ser. Lo bueno de freírlo es que él está ahorita envuelto en una temperatura, la temperatura del aceite. Así que está cocinando sin perder jugos. Claro, si elevamos mucho la temperatura, tarde o temprano se va a quedar seco. Pero él se está haciendo poco a poco. Por eso es importante el termómetro. Usted se lo mete ahí y cuando su pollo llegue a 160 Fahrenheit, pues ya está listo. Lo otro que usted puede hacer es hacerlo crispy y luego llevarlo a un horno por unos 20 minutos, 25 minutos y a 350 o 300 para que termine de cociarse. Son cosas que puede hacer en casa. Pero la herramienta más importante es el termómetro. Y la experiencia también, usted ya sabe. Le puede también picar por el muslo, la parte más gruesa, a ver si no sale líquido, rosado. Estamos bien. Bueno, ya sacamos nuestro pollito. Aquí lo podemos poner a escurrir. Si tienen una malla, mucho mejor. Y pues lo vamos entonces a presentar. Así como encima del arroz, tenemos entonces nuestro pollo. Y lo puede acompañar con una rodajita de limón. Una cocina muy campestre, muy de gente de campo, mucho spicy, mucho humo, barbecues. La comida cajón tiene un lugar muy, muy importante en la cocina norteamericana y bueno, ya se extendió por el mundo. Y creo que es una cuestión de aprender a hacerla y disfrutarla. Esto es una mínima, mínima, minúscula porción de esa maravillosa cocina. Pero creo que podemos empezar por aquí. Después si quiere hacemos un yamalaya o hacemos algún otro, algunas costillas. Bueno, ya se lo, la base de esto, como todo, es mucho, mucho sazón. Así que espero la hagan en casa, la disfruten con sus seres queridos y no nos dejen de seguir ni de sintonizar en la cocina más picante, la cocina de ají. Recuerden seguirnos en nuestras redes y darnos sus comentarios, mándenos fotos, cómo les quedó el platillo. Si tuvieron alguna dificultad, con mucho gusto, lo apoyaremos. Nos vemos en el próximo programa de la cocina de ají. Cuídense mucho, los quiero, lávense las manos y eviten las aglomeraciones. Chao. Chao.